Por BTV Plus en producción de Tenfield. La Silva que saca el pelotazo. Saltando Silva. Le quedaba Sigles. Tocando otra vez hacia adelante. Buscando otra vez Sigles por allí. Otro centro que viene buscando a Quintero. Le queda el panameño y lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! Quintero. Le quedó preciosa la pelota servida para el pie derecho. ¿Y sabes quién, Marcelo? Solamente la tuvo que tocar. Solamente la tuvo que empujar el número 17. Encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y la aporta el canalero. Cristian Quintero. La luz 1, Miramar Misiones 0. Entre los Rodríguez estuvo el tema. Entre el lateral y el arquero de Miramar Misiones. Se la saca al lateral de las manos al arquero, ¿no? Y me imagino que no. No pensaba esa ubicación del arquero. O que tenía al delantero detrás. Por eso se apresuró a ir en busca de la pelota. Sacársela, como decía, de las manos al arquero. Y servirle el gol prácticamente a Quintero. Contro lo le pegó. Casi llega después, ¿eh? Pero termina metiendo la pelota dentro del arco. Lo gana la luz. Su partido parejo. Había tenido una más clara. Apareció el...